Se avecinan tiempos difíciles en el PSG con sus dos grandes estrellas Y me dolieron porque creo que no tiene necesidad de decir eso Y es que con la renovación de Leo Messi el PSG podría tener un problema encima de la mesa Genera un tipo de duda que creo que no me lo merezco Así es, pueden venirse tiempos difíciles en el PSG con sus dos grandes estrellas Con Leo Messi y con Kylian Mbappé ahora que tanto se habla de la inminente renovación de Leo Messi ¿Por qué? Por la relación entre ellos dos y por lo que puede exigir Messi Recordemos en la final ese pique entre ambos cuando ambos marcaban y cerraban el puño uno delante de otro Aunque luego al final Kylian Mbappé muy deportivamente fue a felicitar a Leo Messi Esas imágenes quedaron en la retina de todos y pueden hacer ver que no es la mejor relación la que hay Entre los dos cracks, las burlas de Dibu Martínez a Mbappé no gustaron nada al atacante francés Y aunque Leo Messi se mostró bastante frío y distante con Dibu Martínez en este sentido A Mbappé le pudo molestar y ¿qué hizo el francés? Cuando Messi volvió de vacaciones a París, él se marchó fuera de Francia También de vacaciones con su compañero Ashraf Hakimi por Estados Unidos a ver la NBA Ante todo esto tuvo que salir al paso Christophe Galtier con aquellas declaraciones que decían Leo no tuvo un mal comportamiento y en los cuatro meses que llevo aquí Creo que la relación que tiene con Kylian es buena Kylian tuvo una buena actitud, estaba decepcionado por la derrota pero fue a felicitar a Leo con mucha clase Creo que eso es bueno para el deporte y para el equipo Así lo dijo Galtier que siempre es muy cuidadoso en lo que se refiere a la relación entre sus estrellas Ya sea Mbappé con Messi, Mbappé con Neymar, etc. Pero como decimos, ojo con las dos posibles exigencias de Messi a la hora de renovar con el Paris Saint Germain La primera sería ser líder del proyecto deportivo Lo cual dejaría a la vez en un segundo plano a Kylian Mbappé Que recordemos dejó de lado el fichar por el Real Madrid Que era su sueño de niño para quedarse como auténtico líder que era hasta el principio del Mundial Messi también podría exigir la continuidad de su amigo y compañero de ataque junto a Mbappé Neymar Jr. Recordemos que ya Messi se quedó sin dos de sus grandes apoyos en el vestuario Este pasado mercado de fichajes de verano, Leandro Paredes y Ángel Di María Y ante todo esto el PSG tendrá que hacer un encaje de bolillos Ya que si se ve desplazado Mbappé podría salir el francés que ya ha dejado entrever Que estaría dispuesto a rebajarse la ficha y salir del PSG si no se hacen las cosas como a él le gustan Y con un Inter de Miami que también está muy pendiente del futuro de Leo Messi Y el cual dijo antes de empezar el Mundial que estaban muy avanzadas las negociaciones con el argentino Por tanto se avecina en el PSG una lucha de poderes Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!